No me importa nada porque no quiero nada Que aprenderé como no era el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero... Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, voy a perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, voy a perderte.